bienvenidos al canal un mundo de máquinas y antes de iniciar considere suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificación cada vez que suba un nuevo vídeo además no olvides compartir y dar me gusta si te ha servido la información en este vídeo hablaremos sobre las consideraciones clave para la vaporización natural en tanques de almacen para almacenar glp aprende cómo evitar riesgos y asegurar la eficiencia en el proceso en el vídeo que tiene como título cómo se produce la vaporización natural del glp en los tanques de almacenamiento vimos cómo la vaporización natural es un proceso clave en el almacenamiento de gas licuado de petróleo glp en los tanques a diferencia de la vaporización forzada en el cual se utiliza un sistema mecánico para evaporar el glp la vaporización natural se lleva a cabo gracias a la transferencia de calor del ambiente al tanque lo que permite que el líquido se evapore lentamente debido a su bajo costo y facilidad de uso la vaporización natural es una opción popular para muchas empresas que utilizan glp sin embargo aunque la vaporización natural es un proceso sencillo hay consideraciones importantes que se debe tener en cuenta para garantizar su eficiencia y evitar riesgos en esta guía definitiva exploraremos las principales consideraciones para la vaporización natural en tanques de glp y cómo abordarlas de manera efectiva consideraciones para la vaporización natural en tanques de glp diseño y ubicación del tanque el diseño y la ubicación del tanque son factores críticos a considerar al utilizar la vaporización natural los tanques de glp deben estar diseñados específicamente para permitir la vaporización natural y deben estar ubicados en un lugar que proporcione suficiente transferencia de calor al tanque además los tanques deben estar protegidos de factores externos que pueden afectar la transferencia de calor como la sombra la nieve la lluvia y el viento es por esto que en algunas ocasiones conviene aplicar pintura de color negro al cuerpo del tanque para ayudar a mantener el color en el interior del mismo en cuanto al diseño recordemos que el área de superficie mojada o el nivel de gas lp en estado líquido en el tanque influye en la cantidad de vaporización de modo que para una misma capacidad de volumen nominal si se aumenta la longitud y se disminuye el diámetro se podría alcanzar hasta un 10 por ciento en la capacidad de vaporización otro factor importante al momento de diseñar o seleccionar un tanque por la capacidad de vaporización natural corresponde a si se empleará como tanque estacionario en superficie o tanque estacionario enterrado para este último caso si se emplea como tanque estacionario enterrado se puede emplear el mismo método de cálculo explicado en el vídeo cómo se produce la vaporización natural del glp en los tanques de almacenamiento cuyo vínculo lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo considerando que la capacidad de vaporización natural del recipiente disminuye alrededor del 45 por ciento también es imperioso determinar si el uso de combustible o requerimiento de flujo de vapor hacia los equipos será de manera continua o intermitente cuando se tiene un uso continuo el cual se da en las instalaciones comerciales e industriales la capacidad de vaporización disminuye en alrededor del 40 por ciento ya que el requerimiento de combustible es constante control de temperatura el control de la temperatura es un aspecto importante de la vaporización natural el glp se evapora a una tasa que está directamente relacionada con la temperatura ambiente por lo tanto es importante mantener la temperatura adecuada alrededor del tanque para evitar que el proceso de vaporización sea demasiado lento o demasiado rápido en general la temperatura óptima para la vaporización natural está entre los 10 centígrados y 30 centígrados medios de seguridad las medidas de seguridad son críticas en cualquier operación con glp cuando se utiliza la vaporización natural es importante asegurarse de que el tanque esté equipado con las medidas de seguridad adecuadas para evitar riesgos algunas de estas medidas incluyen válvulas de seguridad estas válvulas se utilizan para liberar el exceso de presión en el tanque para evitar que explote en caso de emergencia stabby el plan de mover la nitrogativa o la cantidad de seguridad 3 sistemas de alarma los sistemas de alarma pueden detectar fugas o condiciones peligrosas y alertar alertar al personal para que tome medidas inmediatas sistemas de ventilación los sistemas de ventilación los sistemas de ventilación pueden ayudar a dispersar dispersar el gas en caso de una fuga y prevenir la acumulación de gas inflamable el mejor sistema de ventilación es ubicar los tanques en el exterior de cualquier construcción de acuerdo a las recomendaciones de las normas técnicas. Sistemas de enfriamiento. Contar con un sistema de enfriamiento para tanques de GLP es fundamental para garantizar la seguridad en su almacenamiento. Los sistemas de enfriamiento son activados cuando existe amenaza de fuego que puede alcanzar el tanque. Su función mantener la lámina del tanque y el GLP a una temperatura baja y estable. Si el GLP se calienta demasiado puede aumentar la presión dentro del tanque lo que puede llevar a que el tanque se rompa o explote. Además si la lámina de acero también está debilitada por la llama directa aumenta la probabilidad de explosión del recipiente. Mantenimiento regular. El mantenimiento regular del tanque y sus componentes es esencial para asegurar su eficiencia y seguridad. Las inspecciones regulares pueden ayudar a detectar y corregir problemas antes de que se conviertan en riesgos. Además el personal debe estar capacitado en las prácticas de seguridad adecuadas y en la identificación temprana de posibles problemas. Es importante que se establezca un programa de mantenimiento regular para el tanque y sus componentes para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso de vaporización. Algunas preguntas frecuentes en el tema son ¿Es la vaporización natural más eficiente que la vaporización forzada? La eficiencia depende de varios factores como el diseño del tanque, la ubicación y la temperatura ambiente. En algunos casos la vaporización natural puede ser más eficiente que la vaporización forzada, pero en otros casos la vaporización forzada puede ser más eficiente. ¿Es seguro utilizar la vaporización natural en tanques de GLP? Sí, siempre y cuando se sigan las medidas de seguridad adecuadas y se realicen un mantenimiento regular del tanque y sus componentes. Es importante estar al tanto de los posibles riesgos y tomar medidas para evitarlos. ¿Cuál es la temperatura adecuada para la vaporización natural? La temperatura óptima para la vaporización natural está entre los 10 centígrados y los 30 centígrados. Es importante mantener la temperatura adecuada alrededor del tanque para evitar que el proceso de vaporización sea demasiado lento o demasiado rápido. Como conclusión de este video, encontramos que la vaporización natural es un proceso sencillo y rentable para la evaporación de GLP en tanques. Sin embargo, es importante tener en cuenta las consideraciones clave para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso. El diseño y ubicación adecuada del tanque, el control de la temperatura, las medidas de seguridad y el mantenimiento regular son esenciales para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso de vaporización natural en tanques de GLP. Con estas consideraciones en mente, la vaporización natural puede ser una opción viable para muchas empresas que utilizan GLP. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, no olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos y personas que consideres puede ayudarle. También te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte el próximo video y el contenido que estamos cargando. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.